Yo lo que veo es que de nuevo estamos como volviendo a la crisis del 2009. Para Honduras es terrible. Y lógicamente los que más sufren es la gente. Sobre todo los de menos casos recursos, los que ocupan más. Debe de haber la claridad en el caso de Méliz Eldaya. De que no es justo que Honduras venga un rompimiento de orden constitucional. Porque la gente estaría mucho más complicada. Recuerda que cuando hay estas situaciones, el mundo prácticamente corta los nexos con Honduras. Quedamos aislados. Yo viví después de un golpe lo que es gobernar. Y el sufrimiento y las dificultades de un pueblo. Entonces yo le diría, no, hombre, suficiente ya. O sea, ha estado en el gobierno dos veces. Hay que seguir, hombre. Que dejen que fluya. Si van a perder las elecciones es porque no se han portado bien con la gente. Entonces, ni modo. A su experiencia le consulto. Situación similar con el expresidente Juan Orlando y Tony Hernández. Idéntico, pasa lo mismo. Entre la mención del hermano de José Manuel Salaya Rosales. ¿Podiese tener un desenlace final similar a esta historia, considera usted? No sé, porque eso depende de lo que puedan tener de don Mel Salaya. El hecho de que alguien diga y mencione su nombre no constituye, considero yo, una evidencia de que sea cierto. El que sí estaba ahí fue don Carlos. Pero él dice que él no recibió. ¿Verdad? Y tampoco miren el video que él estuviese recibiendo. Entonces es medio complicado. Eliminar la extradición. ¿Qué le parece? Me parece que no era necesario. Lo que sí insisto que es necesario es una ley que desarrolla la reforma constitucional que se hizo. Porque no hay ley. Lo que es un auto acordado y eso violenta la garantía de la persona, sus derechos, derechos humanos. Y violenta la codificación procesal y penal nuestra también. Finalizo con esto, ha trascendido en las últimas horas que su hijo podría abandonar la prisión en al menos 15 días. ¿Es cierto esto o no es cierto? Bueno, a mí quien me comentó eso fue la exesposa de él, que me dijo que don Fabio estaba posiblemente próximo a salir. Es lo que yo sé. Próximo será ¿cuánto en tiempo? No sé. Pues, no sé. Lo que sí creo que es porque me dijo que como 15 o 45 de algo así. Pero, no sé. No puedo dar fe de nada porque yo no tengo contacto con él. No he hablado con él, no hablo con él. Y eso me lo comentó la exesposa de él. El verlo tan tranquilo hasta me trae paz en este momento. Regálele un mensaje a todos los hondureños. Muchos piensan que usted está preocupado porque lo mencionaron hace poco en Cadena Nacional. Mire, desde que se llevaron a mi hijo Fabio, les he venido siendo mencionado en los diferentes juicios. Eso en Estados Unidos sucede con todos los países. Los narcos ahí van y hablan y hablan y hablan. En las estadísticas que hay sobre ese tema, del 100% que mencionan, me comentaba un alto ejecutivo de un banco regional, únicamente el 20% termina con requerimiento fiscal. Yo tengo ocho años en esto. Me he personado dos veces a la fiscalía. Me personé una vez a la MASIC. Hice lo mismo con la embajada americana cuando ha estado aquí el embajador NILON. Y yo he estado a la orden. Si me quieren citar de nuevo, ahí voy, no hay problema. Es más, si en un término prudencial de dos o tres meses no me citan, yo voy a pedir de nuevo, voy a ir a personarme nuevamente. Finalizo con esto. ¿Le quita el sueño o se va tranquilo a ordeñar vacas allá o lancho? Pues, yo creo que, mire, el que no debe nada no tiene por qué estar temiendo nada. Así de sencillo. Le agradezco su tiempo. Como dicen, el que nada debe, nada teme. El expresidente Porfirio Lobo Sosa, en referente a distintos temas, entre 30 o 45 días, según la esposa, podría salir de la cárcel su hijo, el señor Fabio Lobo, y también referente al tema de la mención que le han realizado a él en una cadena nacional. Él dice que el que nada debe, nada teme, que no tiene ningún tipo de temor, que se va a su casa y también algunos aspectos que...